Y que también la gente quiere saber, ¿cómo está la revinculación justamente de los chicos que vuelven después de las burbujas a diferentes escuelas de San Juan? Bueno, en principio la revinculación se ha venido trabajando desde el principio de año, pero ahora en la presencialidad plena, los chicos están muy felices de estar todos juntos nuevamente. Se vuelve a trabajar en el tema de vínculos y en el fortalecimiento de los vínculos y tener cuidados especiales en lo que es la vuelta a la convivencia de todo el grupo. Pero en general hay muy buenos resultados. ¿Se ha notado algún problema en algún establecimiento escolar, Mónica, de algún chico que a lo mejor no están acostumbrados o se habían acostumbrado a una burbuja y ahora unirlas? ¿Ha tenido algún factor negativo por parte del niño? No, en realidad no. A ver, las situaciones que se van dando son las que se producían antes de la pandemia también, por lo cual no hay nada específico vinculado con la unión de burbujas o nada por el estilo. En realidad lo que se ve de manera más clara es los efectos positivos de estar juntos porque de verdad los estudiantes necesitaban reencontrarse con sus compañeros. De todas maneras tengo conocimiento que hay algunos chicos que a lo mejor no se han desacostumbrado a ver permanentemente a sus compañeros o al docente porque ya empiezan a tener contacto con todos los docentes, los docentes de actividades especiales. ¿Y han notado usted en los últimos tiempos o desde que empezó la presencialidad plena alguna dificultad en los niños? En realidad la situación más que dificultad tiene que ver con el nuevo acomodamiento. Recordemos que los chicos primero no estaban todos juntos, no tenían todo el tramo de horas en la institución educativa con todos los compañeros y docentes, por lo cual es un proceso de adaptación. Ahora, como dificultades no lo catalogo, pero sí como un proceso que requiere de acostumbramiento y de adaptación a lo que antiguamente tenían porque ha pasado más de un año con una modalidad totalmente distinta. Mónica, ya van a comenzar hablando de esto, de la revinculación, de la presencialidad plena y todo esto, entiendo que está previsto comenzar a realizar los testeos en las escuelas. Así es, en el día de hoy se ha comenzado con el trabajo con una de las escuelas, que es Escuela Normal General San Martín. En el día de hoy, en el día de hoy, el equipo de salud, en conjunto con el equipo de educación, han estado visitando a los distintos estudiantes que se encuentran en la escuela en el día de hoy, explicando cuál es la tarea que se va a realizar también con los adultos, para solicitar finalmente la autorización de los padres para que participen de estos testeos que van a ser al azar. Y se va a elegir de cada curso tres estudiantes, de manera no total, sino parcial, y va a ser totalmente voluntario. O sea que hoy no empiezan los testeos, sino que van a ser una especie de clase ilustrativa, informativa. En realidad es informar en qué consiste el test salival también, explicar para qué se hace el testeo, y comenzarían a partir del día de mañana. ¿Eso cómo es el mecanismo? ¿Lo comunican el mismo día o un día anterior o dos días anteriores a que se va a realizar el testeo? Lo han comunicado en el día de hoy, se les ha ofrecido material, se ha producido inclusive un material gráfico a través de un video que se transmite por WhatsApp para que los chicos lo puedan compartir en el hogar. Y hoy día los chicos llevan el formulario del acuerdo de los padres para que los padres puedan firmarlo, y mañana estén en condiciones de estar testeados y así son seleccionados. Bueno, hay que aclarar, Mónica, que se trata de testeos que no son invasivos, ¿no? No, para nada, es un testeo salival con características que el personal de salud nos describe como no invasivos, como los tradicionales que hemos tenido anteriormente, y apropiados para esta franja de estudiantes que en este momento serán de nivel secundario. Bueno, esto es para ir teniendo más o menos un diagnóstico de cuál es el estado en general de los chicos, ¿no? Pero además imagino que lleva mucha tranquilidad también a los docentes y a todos, en general a los papás también, a los alumnos, porque ya, bueno, comenzó con la vacunación para los chicos de 17 años, está ya la inscripción para los que van de 12 a 16, y ya se está estudiando también la posibilidad, lo decía ayer la ministra, de habilitar también la inscripción para los chicos de 3 años a 11, o sea, en adelante prácticamente ya toda la población escolar estaría vacunada para antes que terminen las clases, ¿no? Así es, y la idea es poder cuidar el contexto de presencialidad plena en todas las escuelas, y no solamente está dirigido a los estudiantes, también van a ser testeados en forma al azar, como dije anteriormente, los adultos de la escuela. Es decir, la idea es poder detectar asintomáticos, si así lo hubiese, dentro de cada institución educativa y de esa manera poder prevenir futuros contagios. Bueno, van a ir testeando por departamento, ¿cómo va a ser el trabajo justamente este...? Hemos empezado con Capital, y de Capital se han elegido las escuelas en los edificios, en realidad, en donde conviven más de un nivel, que son las escuelas de mayor matrícula de la provincia. Claro, vendrán así como las escuelas cabeceras de cada departamento. Claro, en este momento, en Capital, las escuelas que tienen mayor matrícula, como es la Escuela Normal San Martín, la Normal San Miento, la Escuela Boero, la PED 4 y la PED 5. Bien, Mónica, y en este contexto de pandemia, y bueno, de cuidar la situación sanitaria y todo lo demás, están celebrando lo que ha sido la implementación de educación sexual en las escuelas, ¿no? Esta ley que ya data de 15 años, ¿cómo la encuentra hoy a la provincia en ese aspecto, a la educación sanjuanina? Nosotros somos mucho más jóvenes en la implementación de esto, tenemos un año y medio aproximadamente, sacando la pandemia, que no se ha podido trabajar durante el 2020. Claro, porque adhirió San Juan a partir del 2018, entiendo, ¿no? Claro, a fin del 18, el 19 lo trabajamos en profundidad, y en el 2020 tuvimos que detenernos porque no teníamos ni estudiantes ni docentes adentro de la escuela. Claro. Por lo cual hemos retomado recién con la presencialidad plena, hace muy poquito tiempo, y estamos trabajando en la revisión de los proyectos institucionales de ESI que se hicieron en el 19, con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa y con el consenso de todos los miembros de la comunidad educativa, y nos estamos preparando para un 2022 con la ley a pleno en la provincia de San Juan. Bueno, Mónica, hay ya en la provincia gente que se ha capacitado, que se ha especializado, que se ha formado específicamente para estar frente al aula y dar las clases de educación sexual, ¿es así? Así es, así es. Desde el año 2018, el Ministerio de Educación generó un postítulo en el Instituto de Formación Superior Escuela de la Familia, que tiene una actualización 2021-2023, y desde ahí se han generado docentes especializados en educación sexual integral, y hace unos pocos días el Ministerio de Educación también ha avalado una diplomatura que dicta la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Sociales, en donde también hay docentes especializados en educación sexual integral. Es decir, que a partir ya del año que viene, seguramente, como usted lo indicaba, se va a poder profundizar más sobre esto, y además con una idoneidad absoluta a partir de los formadores, ¿no? Totalmente, porque nosotros necesitábamos que estos espacios curriculares de ESI, que son interdisciplinarios, y que son construidos en cada escuela, tenga docentes formados en la temática. ¿Estas clases de educación sexual, Mónica, estaban dirigidas para toda la comunidad educativa, o en algún grado en especial para arriba? Está dirigido al ciclo orientado de educación secundaria. Perfecto. Bueno, Mónica, hay muchas preguntas, estaríamos toda la mañana consultando, hablando porque son realmente temas relevantes, no tenemos demasiado tiempo, seguramente la vamos a abordar en otra ocasión. Gracias por el ratito, sabemos que tienen mucha actividad, mucho trabajo, pero nos ha dispensado estos minutos para Canal 35, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, porque son temas que la comunidad debe conocer, y es muy importante que ustedes lo puedan discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por el contacto. Hasta luego, buen día. Ahí está, sí, son muy importantes los temas que... Sí, 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 la verdad que hemos abordado temas importantes, como tienen que ver justamente con el tema de la educación sexual, y cómo está justamente el tema de los testeos, de todas las escuelas, bueno, la verdad que uno se va abriendo el abanico de cosas que van pasando en la escuela y que está bueno que justamente lo indiquen o te expliquen cómo van a trabajar desde el gabinete.